La Voz de la Esperanza Visité al grupo adulto mayor La Voz de la Esperanza, del sector de Loma Colorada, en San Pedro de la Paz. Momento en el cual pude conversar con los abuelitos y abuelitas que le integran, darles un cariñoso saludo de fin de año, aportarles con algunas empanadas y algunos bebestibles para efectos de su convivencia de fin de año y poder también revisar un material audiovisual preparado por las voluntarias del grupo que resumía fotográficamente, de manera amistosa, lo que fue el trabajo durante el año del mismo grupo. Un trabajo muy activo y que le llevó mucha alegría a este grupo de adulto mayor La Voz de la Esperanza, del sector de Loma Colorada, de San Pedro de la Paz. Así que una gran alegría haberles podido acompañar en esta cena de fin de año, haber podido conocer un resumen preparado por ellos de lo que fue su actividad durante el 2012 y feliz de mantenerme vinculados a ellos para, con mi compromiso de trabajo, poder colaborar en todo lo que pueda durante el 2013. ¡Gracias!